Que luz ha puesto de repente Hola amores, bienvenidos a mi canal Mi Mundo Errado Me pongo así porque, bueno, es que si no Así es mejor, pero es que no puedo abrir los ojos Así, muy bien Hoy voy a hacer un vídeo de Probando las cositas Y voy a hacer hoy sábado y mañana domingo Para hacer las dos, para Para tener más contenido Y poder grabar de los dos días Entonces, os voy a grabar de hoy y de mañana Y os voy a enseñar el outfit Y pues es así Es que parece que está mancha, pero no, eh Y pues lo voy a escenar ya, ya, ya Cuando llegue la historia, la verdad es que tenemos pelos horribles A ver que es que me los coloque porque No me gusta nada, eh Bueno, y tengo ahí las cositas preparadas Para llevármelos ahora Y vais a ver que es, tengo una toma de vídeo Porque el jueves Lo tenía que subir porque no me podía esperar el domingo Pues he subido el jueves Y así tenéis dos días a la semana Esta semana solo Porque creo que solo vais a tener un vídeo a la semana Los demás días Algún día, alguna semana Tendréis dos Uno Y ya está Pero normalmente va a ser uno Porque es que no puedo grabar muchos vídeos Así que ya está Me voy a peinar Porque tengo unos pelos asquerosos Y pues ya está Ya me he peinado Genial, todo genial Y bueno, a ver Os cuento un poco Que luz Que malo se me ve Bueno, a ver Os cuento un poco Ya me he peinado Me he hecho todo Y nos vamos para la hípica Eh, la verdad es que llevo bastantes días sin ver a la yoga Llevo como una semana o así Porque ayer tampoco fui Ya que era mi cumpleaños Y pues no fui La verdad Y la verdad que también me he felicito Mucha gente Que genial Pero bueno, eso Que ya está Y pues que ahora nos vamos a la hípica Y ahí Ya está Y a lo mejor mañana Cuando veáis los clips O cosas así Y cuando grabe yo hablando Pues a lo mejor Veis a mis amigas y eso Porque mañana es que lo que voy a celebrar No lo sé Porque a lo mejor Ni vienen por esto Pero Seguramente que sí vienen Pero bueno Yo Si veis a mis amigas Si veis a gente Por así conmigo Son mis amigas Y pues ya está chicos Vamos a hacer la hípica Que la verdad es que me veo guapísima La No de cara Porque de cara me veo horrible Pero The outfit Me encanta Tengo aquí O sea me encanta Porque las sabanas están amarillas Y todo esto amarillo La cabezada Todo lo que os enseñé Que os voy a hacer un medio haul Para que lo veáis mejor Que la otra vez Pues dos de las vendas Que son del final Y como os enseñé Y pues Son así Vienen las cuatro Y son súper bonitas La verdad Son amarillas Pero que van a ser un poco más pasteles Pero es que no me gustan Sinceramente Porque se van a asociar mucho más rápido Y pues no me gustan Pero estas son como más bonitas No sé Me gustan más Y son así Y son como de No sé cómo se llama esto La he estado ahorita No sé cómo se llama Pero Voy a ver qué tal le quedan Voy a ver si se las puedo poner hoy Y si se las pongo mañana Pero Son estas La verdad es que me encantan O sea Me encantan Estoy enamorada La cabezada Que no sé si es lo que más me gusta Pero es que estoy enamorada De la cabezada Es súper súper bonita Y era súper grande Porque claro Allí te ponen Las medidas más grandes De las cabezadas Y de las monturas Y de todo Lo ponen lo más grande Y yo ahí cogí Y la pose La más pequeña Y es que es la cabezada De mi yegua ¿Vale? Literal que es la cabezada de mi yegua La verdad es que es súper difícil Encontrar cosas para mi yegua Porque Porque tienes tan chiquitita Y tienes la gaita tan chiquitita Y todo Que es súper difícil Pero Encontramos Un cabezado Que es que estoy enamorada Y va todo a conjunto El ramar Que también me gusta muchísimo Muchísimo Es súper bonito Y No sé Es como que me encanta Y viene así con esto Que es de Ediline Que también es una marca muy buena La verdad Y me encanta Voy a quitarle El precio Y pues nada Es este Y la verdad que Se combinan súper bien Yo creo Y son geniales El sudadero Porque yo siempre digo Que son sudaderos y tal Pero en realidad son mantillas Las otras Que son así como enteras Y estas que tienen la forma De la mantura Se llaman sudaderos Y estoy enamorada Porque yo siempre he querido Tener de esos Y nunca he tenido Y la verdad que he cogido Uno súper bonito Yo creo Y hace una combinación Súper bonita Con las viendas Y la cabezada Y el ramal Porque el ramal También es azul marino Y me encanta Porque el azul marino Me encanta Me encanta para los caballos Y pues esto Que yo nunca lo he entendido Muy bien Porque Esto que es para ponerlo Lo de la cincha Los gatillos de la cincha Pues esto a mi Nunca me ha resultado Nada cómodo No sé a vosotros Los que son así de velcro Pues mejor Pero es que esto Es que meterlos por aquí Pues es que me resulta Súper incómodo Pero bueno Lo meteré Y la verdad es que Está súper bien Lo de la cincha Y todo Y es que Es una combinación Súper bonita Y además tiene amarillo Y es que Cogiendo yo creo Que es el conjunto Que más me gustaba Hombre A ver Voy a coger el conjunto Que a mí me gustara ¿No? Pero este que Me encantó muchísimo Pues Es el de cogen Y ahora Cuando se lo pruebe Toda la yoga Quito las etiquetas Si es que me gusta Como queda Y ya está Porque ahora Tengo aquí todos los precios Y todo de las cosas Así que Nos vamos a la épica Y ya no me voy a enrollar mal Porque no sé cuánto Llegamos ya de vídeo Pero No sé No me quiero enrollar Y quiero que el vídeo Sea largo Pero no muy largo ¿Sabes lo que quisiera decir? Así que vamos a la épica Y me dejo de enrollar Bueno es que yo siempre voy También de azul marino Qué horror Pero con las botas No se ven los calcines Son muy gordas Voy a hacer una que la épica Y le voy a poner A la cabeza de a Luz Que hay que limpiarle bien los cascos Y hay que hacerle todo ¿Verdad? Que pasa chica No se ven los calcines Gracias por ver el video. 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 Gracias. Trabaja genial y lo haciendo todo súper, súper bien. Estoy súper contenta con ella. Toma mi amor, es que esas amiguitas eso pasan porque como estamos jalpantes... Hola chicos, ya está aquí el video, espero que os haya gustado mucho... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.